Buenas, bienvenidas de vuelta a mi canal Bueno, este video es demasiado gracioso Yo en verdad si estoy un poco asustada de este video Como que me da vergüenza ya Me da vergüenza Pero va a ser un vacilón Va a ser divertido Entonces, vamos Le voy a preguntar preguntas a gente Y estoy acá con Iris Que Iris es la que me va a grabar Unos spicy questions Algunos bien spicy questions Y me da nervios, me da nervios Pero ya, hasta me he comprado un micrófono y todo Así que, let's do this ¿Cuál ha sido su peor salida romántica que han tenido? Mierdredes Bueno, fue hace un año Cuando fui a, bueno, aquí mismo ¿Aquí al Arcomar? Y bueno, pues pasó un problema con una chica Y ya, ahí quedó ¿Y cuál fue el problema? Es algo privado Ay, está bien, está bien ¿Tú? Hoy era la salida Hoy era la salida Y no vino Y no vino Uy, qué mala la chica Qué mala Bueno, chao Gracias ¿Cuál ha sido su peor salida romántica que han tenido? ¿Una romántica? ¿Una romántica? No estamos en nada No, solo con una chica y estaba con el celular Ah, ya, malazo Eso es malazo, pues Bajonazo Sí, bajón Ah, que te deja así En vez que te conversen Claro, está ahí viendo Instagram, TikTok No es la voz, pues No es la voz La idea es conversar Nunca más Vamos, chiqui Ahora, ¿a quién le preguntamos? Ahora sí ¿Cuál ha sido su peor salida romántica que han tenido? En resumen Yo me enamoré, me ilusioné Y me dejaron ¿Pero cómo te dejaron? ¿Pero estaban saliendo así? Sí, éramos novios Ah, ya, y terminaron Sí Ya Ya Qué chula puse Ah, no Yo también, yo también Qué malo Yo también Oye, vamos a lincharnos O sea, no puede ser posible No, ya, mi peor cita fue cuando estaba saliendo con un chico Y la cosa es que tenía gripe Y estornudó ¿Y te contagió? No, no, tenía gripe, estornudó Y se le salió un culo de moco ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, al menos me contagió, ¿no? Porque ahí ya hubiera sido el colmo encima No, no, no me contagió No me contagió Está ahí ya bloqueado, bloqueado La peor cita, la peor cita, ¿no? La peor cita Sí, la peor cita La peor cita La peor cita Estaba saliendo con un pata Eh, ya, tú cuéntame Estaba saliendo con un pata Y me comenzó como que a decir que sí Que íbamos a estar y todo ¿Y entonces te ilusionó? Te comenzó a... Ay, mi cara, así Te comenzó a diluchar la oreja Pero no, yo no caí, ¿ves? O sea, como que dije, sí o no Y mi cosa me dijo, no, huevona Y no le quise hacer caso Y ya como que ya estaba entrando Y a la semana y media De que hablaba con mi pata Me dijo que me había dicho que no Yo le dije, entro Entré por las huevas Porque desapareció No, pobre ¿Cuál ha sido la historia más tétrica Que han tenido con su ex? Es la nada Ah, no sé Pero después No sé Puta Una vez este La fui a dejar a su jato Y ya Y ya, pues, era tarde Era como Un y medio Y ya Y ya, pues Antes de su casa ¿Pero estás realizando una juerga o algo? No, no, no Habíamos salido Nada más Y ya, ya, ya Y ya, pues, la cosa es que La cosa es que Tipo Estamos por acá Acá había una puerta oscura Y acá estaba su casa Y ya, pues La cosa es que veníamos caminando Y en eso ya me dice Oye, ¿hay alguien atrás? No, no hay nadie Si no había nadie atrás Y ya, pues, la cosa es que Volteo Y como que en la esquina Una sombra se esconde Nosotros salimos corriendo ¿Qué falta eso? Es una faltaza ¿Quieres salir con ella? Bueno, respóndame ¿Te gustaría salir con ella? Ya, a ver ¿Qué fue? Ya, ¿cuál ha sido La historia más tétrica Que has tenido con tu ex? O con una chica Que has salido Venga, no he tenido así Historia tétrica con mi ex No, ni una historia así Como que criminal De que Ella le hizo algo Y no te gustó O una pelea así fuerte No, nada El coño así una vez Con mi ex Estábamos por la casa Y habíamos peleado Porque yo había salido No, ¿cómo fue? Mira, fue eso Yo salí Ya yo había terminado con ella Ya Entonces ya habían terminado Ya eran exes Yo salí con una ex Antes de ella Después de haber terminado con ella Y un día me la encontré Ah, espérate, Chepi No entiendo Estabas Ya no estabas saliendo con ella Y volviste a salir con La chica que estaba saliendo Antes de ella Ya, ya, ya Y un día me la encontró Por la casa Porque ella le escribió A la chica Antes de ella No entiendo Y ahí Y yo estaba muy molesto Y me la conseguí Y la le puse el brazo Pero por la molestia Y ya, o sea Te asaste fuerte Y ya, pero ahí se molestó Sí, se molestó así Fue a buscar a mi mamá Y como que le contó Ah, su Qué cana Qué cana No la hago No la hago que me vayan a acusar ¿Sabes? Tipo paso Y después de eso ya Nunca más Con una o las dos No, más nunca No hablé más nunca Con la otra así Obvio No la hago que me vayan a acusar No la hago que me vayan a acusar